¿Cómo estuvo el pedo cuando le quitan la bici a la verga? Porque me encontré un artista muy famoso en Hermosillo, que él tuvo algo que ver. Cuando me sacaron al aeropuerto así como esposado, como un delincuente. Lo de Adrián Chaparro. Y de hecho tuve bronca con él. Entonces ya me dice el vato, mire bueno, bueno, mi compa, me dijo, la juega del Bravo, me dijo. Y no le tengo miedo tampoco. Aquí el ratero es usted, le dije. Me enamoré, compa. Me hablaron para contratarme y me quedé con la hija del contrato. De repente también lo miré ahí bien camareado con el canelón. Me mando mensaje, me contestó. Un directón. En caliente. Quisiera mostrarle un corrido que ya le tengo hecho. Y te voy a citar ahí en mi gimnasio. Ahí me lo cantas el corrido. No lo tenía el corrido y yo, compa. No, me gustó un chingo el corrido. Me dijo una cantidad grande. Apoyo, pues apoya. Y así me dijo. No, quiere ver el marihuana, el Beto, y que le pegaba el polvo y que todo. Simón, sí, sí. ¿Le sale a rentar, por ejemplo, un pincillete? Salió en... Cornelio Vega, Junior, todos ellos. Pues con ellos no hay amistad. Yo no mato, no más por matar. Son las órdenes. Hola, ¿qué tal, amigos? Por acá de YouTube, Comunidad de Puntos de Vista. Aquí estamos de nada cuenta en otro capítulo más. Esta ocasión estamos en Los Ángeles, California, con un amigo de Sonora que radica en Guadalajara, Jalisco. Yo pienso que mucha gente de la industria ya se fue para allá. Mi compa Beto Vega, bienvenido, viejón. No, eso es todo, mi compa. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a usted, compa, por el espacio, ¿verdad? Y aquí andamos. Aquí andamos platicando hace ratito, pleba detrás de cámaras, pues un chingo de material con mi compa Beto. Lo invité, oiga, porque la neta, en los comentarios, ustedes se pueden checar mis capítulos ahí y ponen, ¿cuándo Beto Vega? Beto Vega, pues ahora que anduve yo en Guadalajara, le tiré. No, no. Oiga, compa, anda por aquí. No, ando para el otro lado. Ando para el otro lado. Ah, pues ahí voy yo también para allá. Asidimos, bendito Dios, y aquí estamos. No, muchas gracias, compa. Bendecido aquí por estar con usted, mi compa. Y de nada cuenta aquí en Estados Unidos, compa Beto, que ahorita nos va a platicar un poquito, pues ya varios años que no andaba usted acá. Ocho años, compa, para ser exacto. Ya era ratito y bendito Dios. ¿En el 2000 qué sería? En el 2015 fue cuando me quitaron los papeles. ¿Se los quitaron? Sí, aquí en el aeropuerto de aquí en Los Ángeles. Me agarraron ahí, me detuvieron, de hecho. Y ya me aventaron para allá, para Yucatán, y de Yucatán volé para la Ciudad de México, Ciudad de México, Guadalajara, y Guadalajara. Y lo pasearon más que la vida. Sí, no, me dieron un tour, hasta Hermosillo fui a parar, compa, ahí fue mi última parada. Yo pensé que no sacaba visa nada más por algún tipo de, ¿cómo se le llama esa madre? DUI o algo así, como algún delito que cometes así en el freeway y la verga. Y que, ah, pues no voy a sacar visa porque a lo mejor no me la dan. A lo mejor no me la dan. Pero se lo quitan, ¿hay de cuenta lo deportaron a la verdad? Así es, hay de cuenta que sí, compa. Pero todo bien, bendito Dios, ya andamos aquí de este lado bien contentos. Qué chulada, qué chulada. Fíjese que, le voy a decir algo, no porque esté aquí presente, pero es de los jóvenes talentos que yo he mirado que aún no han pegado el vergazo, pero que tiene toda la madera para despuntar en cuanto usted quiera, en cuanto usted se decida. En cuanto usted se decida, no sé si sea debido a ese tipo de situaciones que le ha pasado, subidas y bajadas. La inexperiencia también, compa, va madurando uno poco a poco y va mirando todo el cuadro diferente y creo que este año va a ser bueno. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 26 años. No, y ahorita ya está en la plena madurez, señor. Así es, pues ya, bendito Dios, pues mira las cosas ya más diferentes y vamos a darle hasta que tope, viejo. Porque cuando usted empezó a sacar música, que yo recuerdo, usted estaba bien morrido, algunos 20 años, que yo decía, este morro. 18 tenía, 18 años cuando tiré el señorón y con solo un beso fueron los dos temas con los que empezamos, con los que despuntamos ahí. Y bendito Dios, aquí seguimos en la marcha, viejo, todo bien. Qué chulada. Porque, fíjese, en mi opinión decía yo, mi compa, no sé, se va a escuchar muy, muy acano, este barajón se le truena la reversa, pero, o sea, tiene imagen, pues, tiene imagen. Dice yo, está blanquito. Y luego dice yo, la blancura es la mitad de la hermosura, dice una amiga. Ay, pues la disminución, no, pues ya. La blancura es la mitad de la hermosura. Y ahí la llevamos de ganancia. Decía yo, la voz, pues los Vegas garantía, son garantía. No, gracias, gracias. Tienen siempre esa esencia, ¿no?, después de toda la descendencia. Todo así. Y todos, ¿no? Dice, tiene toda la pinta para que sea un vergazo. Y de repente, pum, sentía como que se perdía un tiempo, que ya nos acaba rolas. Nos acaba rolas, no, sí. Y digo yo, no, mi compa, en cuanto se decida, yo pienso que la agarre en serio y la verga la va a reventar. Y esperamos que así sea. Ahora ya con Visa Nueva, ya con Proyectos Nuevos, me imagino. Así es. ¿Tiene algún álbum grabado? Tengo un álbum grabado y vienen unas colaboraciones que tenemos ahí con Luis R, con el Panther, con mi compa, o si pueden, vienen varios ahí. Vienen buenas colaboraciones. Sí, se vienen y vienen con el favor de Dios ahí. Para la gente que nos está viendo y que a lo mejor apenas empieza a conocer su música, compa, ¿cómo nació Beto Vega en la música? Obviamente yo ya sé, ¿no? Pues es hijo de Freddy Vega. No, pues sí, sí, así es. Que me cuente la historia. Vengo de una familia, pues, como lo dice usted, compa, muy talentosa. Y todos cantan a la verga. Que dijeran, mi papá, todo y el que no canta, el que no canta es Joto, es Chivoli. Y la neta, pues, ya se trae la sangre, compa. Y desde Morrito, pues, uno miraba ahí las guitarras y cantaba a mis carnales, este, mi papá, mis tíos, primos. Y bendito Dios, nos gustó esta carrera que, pues, no está fácil, pero. No está fácil. Pero, pues, le damos para adelante. Y aquí andamos, el 2015 fue cuando grabé mi primer álbum, que se titula El Consuelo Un Beso. Este, El Señorón. Y de ahí para acá, para el Real, compa, aquí andamos todavía, mire, echándole ganas. ¿Sabe quién? También me platicó una vez anécdotas suyas de que le tocó producir, creo, mi compa Luciano Luna. Ah, sí. Creo que usted fue a Guayamochi, Guasabi, Guamuchil. Sí, Guamuchil. Ahí con él me aventé varios temas, sí, también. De hecho, varios temas de banda que colaboreé ahí con mi compa Luciano. Chingón. Ya tiene, ya tiene varias, varias. Ya, ya, ya hay varias cositas. Varias charras, vaya al charro. Sí, sí, cómo no, hijo. Así es, bendito Dios, y las que faltan, las que faltan. Las que faltan. Pues vámonos de una vez al grano, compa Beto. ¿Cómo es tú el pedo que le quitan? Cuando le quitan esa madre, cuando le quitan la, cuando le quitan la bici, la verga. Llega, ¿para dónde, dónde voló, dónde agarró? Fíjese que estuvo muy raro, compa, la neta, porque están entre dos personas. Porque me encontré un artista muy famoso en Hermosillo, en el aeropuerto. Y también me dijeron que él tuvo algo que ver en mi agarrada. Este es un cantante de corrido. Él le dijo, yo tuve que ver en que te la quitaran. No, pero el migra me dijo. Ahí la migración, porque ellos te dicen, compa, ellos te dicen. ¿Por dónde viene el bergazo? Simón. Entonces, estaba, el bergazo venía de un manager, de un vato que se dedica a la industria musical muy fuerte de aquí de Los Ángeles. Y de ese cantante, compa, es un cantante de corridos. Entonces yo me lo encuentro en el aeropuerto de Hermosillo. Y platicó conmigo. ¿Al cantante o al manager? Al cantante. Al cantante. Sí, el manager está aquí en Los Ángeles, ese no se menea. ¿Sí me entiendes? Sí, así quiere. Entonces, viejo, resulta que platiqué con él. Yo iba en el último asiento, iba del avión allá, iba hasta atrás, casi pegado al baño. Y él iba en el primero, en el VIP ahí de adelante. Pues le dio una agarradera por ir al baño y como miró que yo iba solo. Se sentó ya cuando dijo, pues me voy a sentar con mi compa, a ver qué anda haciendo o qué trae, qué va a hacer. Y se me sentó por un lado, me puedo sentar, sí, siéntese, compa, le dije, siéntese. Y ya me empezó a platicar y no me gustó. Pues si usted sabe que cuando le decían las cosas de buenas o de malas, se da cuenta uno a este puto... Trae... Trae... Trae ahí, trae malicia o está tirando sus pinches cotorreos malos, ¿sí me entiendes? Lo sintió. Sí, lo sentí, compa. Y cuando llegamos al aeropuerto, que aterrizamos de Hermosillo aquí a Los Ángeles, él se bajó muy rápido al avión y iba a... Ya me voy, compa, y la madre ya me va a aterrizar el avión y ahí nos vemos. Lo que se le ofrezca la orden, lo que quiera, carros, casa, quiera comer, dinero, lo que quiera. Estamos al tiro. Bien, se puso bien a la orden. ¿Él iba a tocar en Hermosillo o es originario de Hermosillo? No, es originario de aquí de Estados Unidos, compa. El cantante. Y es de Culiacán, o sea, va mucho para Culiacán, pero aquí radica en Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Y él iba a echar a Hermosillo. Yo digo que había echar a Hermosillo. Y ya cuando se bajó del avión y todo, pasó, pasó en caliente. Y yo cuando agarré mi maleta y todo el pedo, me... Llego y me dice, no, que ya pasó fulanito de tal y dijo que aquí venía Beto Vega para hacerle revisión secundaria. Verga, dije yo, o sea, ya me hice yo dudar, pues yo dije, verga, este güey, ¿qué diría o qué haría? Porque yo en el camino sí le platiqué varias cosas que yo andaba haciendo para acá, pues, ¿sí me entiendes? O sea, que con quien andaba y qué hacía y con quien me paseaba, ¿sí me entiendes? Entonces, ya dije yo, ah, cabrón, y ya me agarraron, me agarraron y me pusieron los chupones al teléfono ahí, me agarraron con fotos y con videos y que eventos por acá. Y ya le dije yo, dígame la verdad, oiga, si me la quieren quitar la visa y si me la van a quitar, pues mándenme ya para México, tírenme para Tijuana y ya me voy para la casa. Le dije, pero no quiero estar encerrado porque me agarraron a las 10 de la mañana. ¿En la ciudad de dónde? En la ciudad de aquí, de Los Ángeles. Oh, la verga. Y me detuvieron y me dejaron ir hasta las 11 de la noche, compa, estuve pues casi 12 horas. La verga, ahí. Y me daban nomás agua ahí, tomaba la plata. Pinche tortura psicológica. Estaba en un cuartito así encerrado, no, me sentí bien feo, compa, estaba en un cuartito encerrado y con una taza de metal nomás y el bebederito que tienen ahí, pues. ¿Ya sin teléfono, nada? No, sin nada, ya me habían quitado todo, estaba encerrado conmigo en un argentino, me acuerdo, estaba ahí en el mismo cuartito y, ay, dije yo, pues me siento bien feo. Déjenme ir, déjenme ir, le decía yo, si me lo voy a quitar. O de dónde viene, qué fue lo que hice, qué les debo, o por qué me detienen. No, así, así me dijo este, este, ahorita pasó fulanito y dijo que aquí venía. ¿Y si le dijo quién? Sí, sí, yo sé quién, ya sé quién y todo. Nada más que no vamos a decir para qué, porque después se van a dar. Pero el migra sí le dijo, pasó fulano de tal. Sí, pasó fulano de tal, dijo. A la verga. Y fue así y también dijo, este, estamos viendo que esta empresa y este, el dueño de esta empresa está poniendo que tú estabas, estabas trabajando con visa de turista y que estabas haciendo esto. Y, ay, no pude hacer nada, compa, y me traían a una bola de gente que hablaba inglés y, la neta, pues yo no sé inglés. Y ya le dije, no, pues quítame los papeles y avientenme. ¿Estás seguro que eso quieres? Y le dije, pues ya me tiene encerrado aquí hace 10 horas. Y ya me dijo, ok, estamos a traer un papel y tú vas a firmar y con no te vas a ir. Y me dio un chingo de vergüenza porque ya traíamos haciendo ruidito el corrido del señorón, compa, la neta. Y cuando me sacaron al aeropuerto así como esposado, como un delincuente, me vio gente, pues que sí, ¿qué haría este güey o con que lo agarraron o algo así? Pero me aventaron y desde entonces, ocho años, dos veces intenté sacarla y me dieron para atrás. Y la tercera fue la vencida, mi compa, y aquí estamos, bendito Dios. Gracias a Dios. O sea, lo sacan ahí esposado a un avión. A un avión y mis papeles se lo entregan a la hermosa del avión. Y le dicen que no me los entregue hasta que sea mi último, porque fue un vuelo con conexiones, pues. Y hasta mi último destino, que donde yo llegaba, ahí me iban a entregar ahí mis papeles y ya todo el rollo. Me imagino que ese vuelo no es comercial, es un vuelo o si es con la gente. No, era comercial. Estaban vendidos los asientos de la primera fila y quitaron a una persona para sentarme ahí para que me fuera viendo la hermosa. Que no me fuera a querer bajar o no sé. No sé cuál era el fin de tenerme ahí en la mira, pues. Inga. No, en Zarra como fue otro pedo. Pero mire que andamos ya comiendo hamburguesas, hijo de la chica. A vos. Casi no, casi no hay para acá hamburguesas. No, casi no, hijo. Este, que, 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 que bueno que ya se puede decir que Beto Vega ya está con su música por acá, por Estados Unidos. Se acaba de presentar en el malecón. Así es. Malecón de Lady. Mi compo Siri nos dio, pues nos dio la oportunidad y más que nada jaló con nosotros también a la hora de hacer los trámites de la bici. ¿Cómo estuvo lentito? ¿Cómo sintió la gente? No, vienes a toda madre, viejo. A pesar de que no traigo mi equipo de trabajo porque son los músicos. Usted sabe que es muy, pues, es algo muy primordial traer su equipo, su banda, su norteño, su ingeniero, su, su, el chavalo que le tira los cuetes ahí todos de madre. Lo acompañaron a cada grupo. Y me acompañó un grupo aquí mi compa Mambo y su, y su gente aquí de Los Ángeles y que, pues, bendito Dios, les agradezco a los plebes que todo salió bien. Este, la gente también jaló ahí, estuvo pidiendo, me sorprendí, compa, porque yo dije, a ver, ¿qué quería cantar? ¿Irán a jalar las rolas de Chaca o irán a jalar las rolas de quién o qué? Qué corrido. Puras canciones mías me estaban pidiendo, compa, y dije, verga, qué, qué. ¿Fueron fans? Sí, sí, fueron fans, la verdad, dije yo, qué chingón que me hayan estado solicitando mis temas porque, pues, no me esperaba eso y me siento contento. Qué chingón. Y aquí vamos a andar. ¿Cómo fue que decide, compa Beto, pues, de Obregón originario? De Obregón. Mudarse a Guadalajara. ¿Cómo es eso? Pues, mire, fue porque me enamoré, compa, más que nada. Fui, empecé a hablar con una muchacha que ahora ya es mi esposa. Estuvimos chateando por el Instagram. Primero me quedé, iban a contratar, me contrataron para una fiesta de ellos. O sea, me hablaron para contratarme y me quedé con la hija del contrato. Hijo de su cuera. Me hablaron para contratarme. La señora, que es mi suegra ahora, me contrató. ¿Y qué decir, hijo de tu pinche? Hijo de tu chingada, madre, malamente lo contratamos a este cabrón. Contrataron a mis carnales y me contrataron a mí, compa. Entonces. ¿Y no habrá sido que ella lo había mandado a pedir? No, la señora me estaba, me hablaba así, pero no. La hija que contrataba a Beto Vega. No, yo me la llevaba, o sea, traía otro rollo, compa. Me la pasaba el marihuana y me la pasaba haciendo puras pendejadas. Y no le ponía atención y la señora me hablaba. Hey, mijo, que es para el depósito, que te voy a mandar el anticipo y que esto, y que mandan el flyer, que si vas a estar aquí un video de confirmación. Porque no te pido contrato, nomás un video, decía la señora. Mándamelo. Ah, decía yo, chingada, madre, esta señora. Me lo trae frito. Me estresa, me traía cocido la señora. Entonces ya la señora me echó a la hija. Hey, que mande. Ay, que me echó a la hija. Que es su esposa. Sí, ahora es mi esposa y ella me estuvo hablando. Y que le decía, hey, para qué mande. Y empecé a platicar y me supo trabajar, me trabajó mi vieja. Fíjese, fue muy inteligente, me cabresteó machín. ¿Cómo le pedía? No, pues me hablaba bien bonito y me decía que ya comiste. O sea, aparte de que me pedía lo que ocupaban, que era para lo de la fecha, me empezó a tratar y me empezó a envolver y me agarró. Y dije, no, qué bonito me trata. Y me empecé a cariñar, que ven a verme para acá. ¿Era para un evento privado o para un baile? No, evento privado, compa. Evento privado en Guadalajara, Insapopan. Y ya empecé a platicar con ella, empecé a platicar con ella y nada, pues. Pero a huevo que usted miró la fotito, todo. No, 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 hacíamos una llamada y nos quedábamos dormidos hasta que nos cayera el teléfono en la cabeza. El chato se ríe porque le pasa seguido. Sí, le pasa seguido. No, pues es algo muy normal. Y pues bendito Dios, se dieron las cosas y ahorita ya tengo con mi esposa ya cinco años ya, compa, juntos y íbamos a cumplir tres ya de casados, tres amigas allá, sí. Pero llega usted ya para allá a la fiesta, pues a donde lo contratan. Conoce a la muchacha y ahí, amor a primera vista. Fui antes, fui antes para allá del evento. Antes de que llegara la fecha del evento, yo fui para allá y se canceló la fecha. Ya tenía el anticipo y me lo gasté con ella y yo al otro lado. No fui a tocar ni nada, compa, y ya después ya me dijo, no, pues canta aquí, me dijo mi suegra. Ya no, ya no se hizo la otra fiesta, canta aquí, cante unas rolas ahí con la banda. Pero ya me quedé yo con la hija, pues ya, se dieron las cosas, hicimos buen equipo, buena mancuerna. Pero sí lo aceptaron bien los suegros todos, pues. Sí, 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 mi suegra, pues mi suegra nomás, Simón. Y pues sí, no, mi respeto para mi suegra, es una persona muy fina, todo bien. Y ya tres años de casado, y de eso, ¿cuándo pasó eso de que se conocieron de la fecha de hace que tanto fue? Este... O sea, ¿cuánto duró el novio y luego para casarse? No, dos meses y nos casamos, dos meses y nos casamos. Sí, no, mija, dos meses fueron de noviembre. Ya, tú tiza la verguera, chato, güey. No, le dice, le dice, me acuerdo muy bien que me dice mi suegra. Llegué yo porque durmió conmigo ella, pues, un día que estuve en Guadalajara. Le dije, si tú te vas para tu casa, yo me voy a ir para el gón, le dije. No, pues me voy a quedar contigo, mijo, para que no te vayas. Y ahí se quedó conmigo. Y al otro día, les mandaron quitar el carro y todo. Veo, para acá, está enojado acá. Le hablan acá para que vengan, los dos, vengan para acá a la cara. Y cuando andan durmiendo juntos, vengan para acá. Y ya nos llegamos y luego ya me dice mi suegra. O la de, si te la llevas, o si me la dejas, ya muere la relación. Y ya tú te vas a ir cada quien por su lado, ya no los quiero que se hable nunca ni nada. O se casan, ya, ya te la llevas y tú te haces cargo de todo ya. No, pues me la llevo, le dije. Ah, seguro. Yo creo que mi suegra nunca pensó que le iba a decir, me la llevo. Está más loco que la chingada uno. No, sí, me la llevo, le dije. Seguro, sí. Ah, la maleta. Y sí, estaba haciendo la maleta. Y yo le preguntaba a mi suegra, ¿estás segura que te vas a ir? Sí, ya me voy, amable. Es más contente que la chingada. Y ya, pues, se hicieron, nos fuimos para Obregón, estuvimos viviendo en Obregón. Y la verdad, pues, en Obregón está muy difícil, compa, porque como le digo, tanto como a lo que uno se dedica, a lo que uno se dedica, que es la música. Pues no hay chamba ahí en Obregón, la neta, sinceramente. Y era, pues, era con tal, a veces que iba y chambeaba Culiacán. Y decidimos mejor los dos, por el bien de la carrera y de los dos también, nos fuimos para Guadalajara. Duró un Obregón poco tiempo. Un año nos aventamos ahí en Obregón, siempre un año. Y, pues, mis papás y todos viven en Tucson, compa, porque ellos son residentes. Y mis carnales, es que mi carnal, el Freddy, como le he comentado, ya ve que es mi carnal, le estaba diciendo ahorita. Él nació aquí y él arregló a mi mamá y a mi papá y a todos y todos viven en Tucson. Para la raza ahí, perdón que lo interrumpa, que se refiere a sus hermanos. Mi compa Beto es hermano de Freddy Vega Jr. y de mi compa Checo, que eran los hermanos Vega. Y del Sibiri también, que es otro muchacho muy talentoso, que ahorita está en el Army el güey. Allá está para Virginia, está ahorita. Y ya va a salir, pero compone. Le entiende la música. Sí, no, hace una rolota. Le acaba de grabar una rola a Luis R. y yo. De hecho, una de las colaboraciones que ve en el disco es de él, compa. Y Karina está ahí, veremos que le va a grabar una rola. Pero su carnal agarró por otro rollo, pues por el rollo del Army. Más que nada dijo, pues le voy a calar por este lado para tener algo. Dijo por mientras, porque ya ve que en la música, pues no se sabe. Es incierto. Sí, es incierto, es un volado. Entonces, ahorita ya está, ya tiene como seis meses. Ya termina agosto. La primera semana de septiembre ya regresa para acá con nosotros el viejo. Ahora sí, retoma el tema, compa. Y disculpe que lo interrumpí, sobre lo de sus papás que vienen en Tucson. Así es. ¿Y qué me iba a decir de sus carnales? Ya se me olvidó. No sé ni qué verga estaba hablando. Es que son residentes. Sí, son residentes y ellos los arreglaron y yo era el único que andaba allá en Obregón, pues. Entonces yo, pues, dijera usted, estaba con la jefa o con mi papá, con mi mamá, nadie. Andaba como ahí, como abuelo. Orejano, como un piche de cerro que paran en el monte así, no tiene dueño. Así andaba yo para allá y pues me fui para Guadalajara. Me acobijaron bien allá también la familia de mi vieja y todo el rollo. Que les agradezco, les mando un saludo a todos. Y pues ya se dieron las cosas y bendito Dios, aquí seguimos en la pelea. Ella y yo, ella es mi manager, compa. ¿Neta? Eimon. ¿Su esposo es su manager? Sí, ella es la buena. Andy, verga. No, dice que no. Ella es la buena, ella es la buena. Nomás que no le gusta decir. Perfil bajo, pues. Sí, así es. No, está bien. La neta también. Me ayudan todo, pues, y yo me ayudo con ella. Hacen equipo, hacemos equipo, compa. ¿No ha tenido hijos? Todavía. No, no hemos tenido hijos porque andamos de Paltingo al tango ahorita todavía. Como le digo, y le digo, pues, ¿para qué todavía hay que esperarnos un poquito? Y aparte también morros, oiga. ¿26, dice usted? Sí, 26, ¿no? Y mi vieja tiene 22. No, 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 no. Todavía le falta un chingo. Sí, no, no, pues. Usted sabe que es una responsabilidad muy grande también traer a los plebes y todo el rollo. Y pues ahorita uno que anda para arriba. ¿Ya no va a poder andar con usted, pues? Sí, pero le digo, va a estar allá en la casa arrumbada, allá para que... Con los niños y todo. Sí, todo, así es. Pero, pues, bendito Dios, se han dado las cosas muy bien y todo bien, compa, aquí andamos. En Guadalajara, compa, llega de volada, se acomoda, empieza a hacer música, colaboraciones, o cómo es el proceso ese de que, de que Inga, tu madre, ya de Obregón, ya me viene para acá. No, llegué como todos, llegué batallando, compa, no tenía carro, no tenía... Sí tenía una camioneta. Y el 11 de febrero del 2020, si no me equivoco, nos asaltaron y me quitaron lo poquito que traía. Apenas iba a arrancar la pandemia. Traía unas joyas, yo que me acababa de dar el BL joyero, no sé si lo ubica, mi compa. Sí, 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 BL joyero. Todo me quitaron, me quitaron una camioneta, me quitaron dinero, las tarjetas, todo ahí cerquita del río de ahí de Guadalajara. ¿Aquí lo asaltaron? Sí, gente armada y todo, me quitaron. Todavía ella andaba conmigo también. Y todo, y más para abajo, todavía más agüite, pues iba llegando, compa, a buscar mi destino ahí, todo el rollo. Y pum, lo tumban. No, me tumbaron todo. Y pero, me dijo una señora y no me olvida, dice, no te preocupes, mijo, es como los árboles. Cuando podas un árbol, me dijo, florece más bonito, me dijo. Cuando lo pelan, pues. Sí, a huevo. Entonces ya dije, bueno, pues ya no me quedó más que ese consuelo y bendito Dios, le seguimos echando ganas, compa. Y ese compa. Empecé a trabajar con, dígame, dígame. Que, las pruebas que manda a veces Dios, hijo de su puta. Va llegando, va recién llegadito. Recién llegadito. No, ya era, iba a ser el 14 de febrero, compa. Yo le andaba planeando una cena a mi vieja y todo el pedo, pues. Valió verga. No, valió verga, no. Espérenme, no, yo empecé a trabajar con mi compa Julio, Julio Salgado, el viejón, el tío. Y él tiene unos restaurantes ahí en Guadalajara. Y ya le digo, no, pues me asaltaron. Le digo, no, ¿de a poco sí, sobrino? Sí. Ve y come en mi restaurante, ahí no te van a cobrar, hijo. Me dijo, no, le dije, pues ni pedo. Y ahí fuimos y comimos. Pues no, nadie me olvide, pues. Y ahí llegamos y comimos. Y le seguimos echando ganas. Hice música, grabé canciones, grabé videos. Y de ahí para el real, el que me dijo, ahí en Guadalajara también, el AVI, compa, fue el que me dijo. ¿Cuánto genera usted? Me dijo una vez. ¿Cuánto genera? Una coca, le dije, no me tomo yo de regalía. Le dije, se lo juro. Nace a mamón, compa Beto, me dijo. Dígame la neta. No, la neta no, le dije. ¿Quién le distribuye? No, pues nadie, no sé. Yo nomás grabo y dos los discos. No, me dijo, está muy mal lo que está haciendo. Me hablé de este número y él me orientó. Y gracias a mi compa AVI, que le agradezco al viejo, que él me dijo, suba la música aquí. Y ahí le van a pagar. Y ahí le van a hacer esto. Y ahí le van a ayudar a colocarlo en playlists. Y si las rolas están buenas y platiquen, hasta en portadas y todo el pedo. Ahí a ver. ¿Cuándo lo mandó? Para tu stream. Tu stream. Simón. Ahí con mi compa Ricky. Hice muy buena amistad con el compa Ricky. Y ya, pues, de ahí para el real, ya me preocupé por estar grabando más. Pues, porque dije, pues, es como una masita. Y te empiezas a amasar primero una bolita y luego una bolota. Y luego ahí se va, va creciendo el pedo, pues, usted ya se la sabe. Sí le empezó a gotear bien, pues. Sí, me empezó a gotear. Subí una rola nada más, la de perdón. La subí de un día para otro, compa. Ya ves que las plataformas le piden, este, como dos meses de anticipación. O un mes más. Ya ves que le pide. Cuatro semanas. Ándale un tiempito. Un periodo ahí antes. Simón, ándale. Y ya le dije, yo estaba con mi compa Marquitos Toys ahí en Culiacán. Le mando un saludo a mi compa. Me dice, le digo, oiga, me quieren demandar por esta rola. Pero, ¿quién? Me dice. El Adrián Chaparro. Dice, oye, de vuelvo, me voy brincando para otro lado. Pero es que, ¿quién iba a demandar a quién? ¿A usted? El Adrián Chaparro. Porque él me dio ese tema. Él me lo dio, que lo quería grabar cuando, en pandemia. Y cuando yo lo canté y lo subía al TikTok, miró que se empezó a ir el video. Y me dijo, compa, ya no lo grabe, me dijo. Porque si lo graba, lo voy a demandar. Porque la voy a grabar yo con Jorge de Voz de Mando, me dijo. Este, con Voz de Mando y yo. ¿Y usted cómo tenía la rola esa? Él me la mandó completita por WhatsApp, me dijo, la quiero grabar con usted. Y yo le dije, no, está bien. Oiga, pero yo ya la grabé, le dije. O págueme lo que yo gasté, le dije, en mi video, y en mi tiempo, y en lo del estudio. En todo, pues, en todo. Páguemelo. Y no la saco la rola, le dije. Y le doy la primicia a usted. Pero resulta, compa, ahí fue la chingada. Trae bueno. Resulta que cuando yo subo ese video al TikTok, bota otro chamaquito de aquí de Estados Unidos. Y la graba. ¿Cómo se llama el chamaco, mi hija? No me acuerdo cómo se llama. Un morrillo, compa, que va a empezar. Nuevo, ¿no? No, nuevo, nuevo. No lo conoce ni nada, mi compa. O sea, no lo digo en mala onda, ¿verdad? Y me dice, es mío esa rola, compa, me dijo. Ah, cabrón, le dije. Pero si el Adrián Chaparro me dijo que era él. No, me dijo. Yo se la pasé a Adrián y Adrián le cambió tres palabras. Y ya me dijo que, como inexperto el morro, pues se amacizó de la rola. Y la registró el Adrián Chaparro. Y de hecho tuve bronca con él. Entonces ya me dice el vato. Mire, bueno, bueno, mi compa, me dijo. La juega del Bravo, me dijo. Bueno, más lo que marca la flecha, compa, le dije. Lo que marca la flecha y no le tengo miedo tampoco, le dije. Si usted me va a demandar, dele para adelante, le dije. Écheme a todos los que quieras, desde la policía, lo que quieras, le dije. Yo aquí voy a demostrar, le dije. Que usted me lo mandó su número y tengo sus audios y tengo la canción, la letra, todo. Y luego está botando otro chamaco aquí que él ha hizo la canción, le dije. Aquí el ratero es usted, le dije. El que está mal porque le está robando la letra a un muchachito que no sabe. Le dije, ¿estás metiendo? No, se desenvolvió un pedo bien machín, compa. Y en eso, retomo el tema que yo estaba en Culiacán. Y se calentó. Y estaba yo con los toys, estaba ahí. Y no se calentó, mi compa. Estábamos cuando Villar me acuerdo. No, sí, se calentó. No, es que cuando vengas para otro lado vas a saber. Ahí vas a ver con cuántas papas y un caldo tú también, le dije. No creas que acá le dije. Y ya me dice Marquito. ¿Qué, compa? Le digo yo, me quiere demandar este vato y sube esta rola. Eh, pónganme la rola. y se la pongo la rola y ahí la rola perdón por no ser lo que un día tanto esperaban pero que el clasificado también lo grabó la grabaron varios ya de dominio público entonces me dice Marquito y yo así me dice sáquela la verga ahorita súbala me dijo y yo lo voy a apoyar en mi Instagram y con mi raza que me sigue la verga y lo voy a subir en la del pitín en la del Jaimito en todos los toys y se va la rola ah pues programa la mija y la agarró y la programó la subimos a las 9 de la noche y la programamos la rola y salió a las 10 de la mañana de otro día o sea fueron horas cuando la programamos y el Ricky ¿cómo haces eso? que no sé qué ahí ya se cuenta que no te está brincando las trancas sí, sí no te van a dar apoyo en la plataforma ¿cómo te vas a meter a playlists y ni les dicen nada está subiendo los locos cabrón me empezó a decir él pero pues traía el apoyo de las redes sociales de las redes de los chavalos yo fue a huevo y le dije no es Simón y de ahí yo le agradezco a mi compa Marco y a todos los toys porque sí me hicieron un paro con esa rola sí, como verga no y la agarré y la subí no, no le miento compa que como a las 5 horas ya casi llegaba a las 100 mil vistas en putiza en putiza solo orgánica sin campaña sin nada nomás con el apoyo de los morros pues la neta fuertísimo eso fue en el 2020 eso sí fue en el 2020 o sí en el 2021 traían todo en la leche sí pa, pa, pa no y se estaba yendo la rola pun y lo dejaba hacer cuenta lo dejaba de ver un ratito como por unos 20 minutos 90 mil 100 mil y a la verga empezó a subir y pum me tumban el video reclamo por Arián Chaparro derecho de autor y que a la verga y me tumbó la rola el video el video oficial que yo le iba a decir no oficial más que nada podría decir porque fue en vivo pues la grabé en vivo con un musical y era en vivo la rola y yo me llevé músico de Obregón para Guadalajara antes de un día se la tumbaron y me la tumbó y no me pudo tumbar el topic de YouTube que es el que tiene como 8 millones por ahí ahí tiene varias vistillas de la rola pero el puro audio pues y ya le dije yo chale este vato chingada madre me agüité bien macizo y ya empecé a ver las regalías vuelvo al tema de las regalías de lo que me dijo el avio y con ese tema ya dije verga me empezaron a llegar que dos, tres mil, cuatro mil cinco mil dolaritos pues ya dije ah cabrón de ir al restaurante cuando lo saltaron de que por qué no había de que no había nada ahora tres, cuatro, cinco mil dolaritos bueno ya me liberaba dije ya no llegaron doscientos dólares me creía Ricky Martin yo decía pues si chingada madre decía yo que machín y ya me empezó a llegar me empezó a llegar compa y ya dije no pues de aquí es hay que seguirle dando y ya después este ahí mismo porque hay una amistad con los plebes con los toys y ya le digo hay que grabar la rola compa este corrido me dice yo la guardaba con usted Simón y de donde salió el corrido quien lo tenía este ese corrido el de me dice el nini lo mandamos a hacer me se lo escribió mi compa Eduardo Gurrola y el tigre de los plebes del rancho también lo escribió el tigre Simón ay a ver compa tigre saludazo viejo es el contorio de ellos dos Simón y se lo aventaron y ya lo escucharon porque pues tienen que autorizar y la verdad sí 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 entonces ya salió ese pedo y me dice yo lo guardaba con usted compa fierro y ya lo grabamos y pues fue un todo un éxito porque pues mi compa ese corrido lo mandó a hacer usted o lo mandaron a hacer los plays de los toys no no lo mandé a hacer yo yo le dije aviéntese un corrido así compa le dije lo voy a grabar con mi compa Marquito a ver qué onda le dije y así a él le gusta pues le damos para adelante y si no pues nomás ahí que queda no pasa nada y no sí cuando lo me lo mandó el Eduardo Gurrola yo ya lo agarré y lo macheteé y se lo mandé yo en un audio cantándoselo a él y ya le escucharon y me dice compa Beto y qué pedazo me va a dejar a mí cante lo que usted quiera compa le dije ah no me va a poner que usted primero y luego no 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 si usted quiere empezar o quiere acabar como usted quiere gastar toda la mitad y me deja la otra mitad a mí no no hay pedo viejo le dije yo yo agradecido estoy de que hagamos este rollo porque pues usted está fuerte la neta en las redes le dije yo por agradecimiento también que me había brindado ya con la rola de perdón porque si se fueron y cómo se dio la amistad con ellos con los toys para que lo apoyaran así pues de que pum yo le voy a subir o sea no por redes sociales empezamos a platicar y ya me conoció él me invitó ahí en Culiacán anduvimos varios días y agarró cotorreo y me pues me agarró confianza miró que pues que luego se ve el pinche y palo que tiene iguana compa y me dio confianza el viejón machín más o menos de la misma edad también sí todos de la misma edad agarramos cura y anduvimos agarrando cura ahí en Culiacán para todos lados y ya me dijo pues hay que darle para adelante compa que me querían conocer dos o tres gentes y que vamos a cantar y que la verga y se dio la rola y sacamos la de me dice el nini y ahí está la rolita y sonó oiga sonó la rola nos dio apoyo más que nada también ahí sí ya agarré a Ricky le digo Ricky viene esta rola le digo viene mi compa Marquitos Toys para que me ayude le digo yo vaya a mi compa Ricky le mando un saludo a mi compa Ricky yo también lo conozco a viejo a mi compa Tony también ándele sí no lo conozco a mi compa Tony pero a la Gordon también ahí y me dice ok Beto vamos a hacer una reunión ya platicamos y tras tras no nos dieron portadas y nos era emocionado nosotros oyendo mil personas en el instante en el en el Spotify for Artists que estaba bien emocionado yo decía verga que machín porque nunca había pues como no subía mi música yo no me motivaba no tenía el control no tenía un control yo decía ah si sube si pega bueno yo no sabía que pues que estaban haciendo leño por allá que podían monitorear también y que podía agarrar feria uno y ya cuando mire dije esta yo la subí no y hasta eso me dice mi compa Marquitos todo lo que genere compa Beto es para usted a la verga a mí no me da nada así así no neta compa no si mi hijo si genera un dólar es para usted y lo que genere no muchas gracias compa todo bien estamos a la orden y sigue la amistad ahí estamos al tiro que bueno y compa cada tanto para la gente que a lo mejor no sabe de este rollo le pagaban esas regalías de distribución de su música cada mes cada tres meses no cada mes cada mes me están pagando de hasta la fecha y ahorita de hecho estrenó una rola el lunes a dueto con mi compadre Miguel Vega que se llama miren ahora es coautoría de un servidor con un muchachito de aquí pues más que nada le puedo decir que le di la oportunidad porque él me buscó pues y me dice compa quiero escucha esta rola y está chila la neta y pues usted sabe que ahorita pues no se sabe compa donde está el éxito como se llama el chaval el muchacho se llama como se llama Janiel Janiel como se llama Janiel García se llama es cocinero trabaja en un un pollo loco es cocinero de un restaurante así mi compa y lo contactó no y me dijo hágamelo ir escúchelo y si me gustó pero le dije déjeme tirarle otros versos yo le dije para hacer coautoría casi no puedo le dije si no puedo también dígame no claro compa mételo y le tiré y le tiré otro verso y le tiré otro estribillo y le tiré dos tres cosillas y ya se grabó y ahí está la rolita se llama mírenme ahora le hice un un videíto musical en Guadalajara y ahorita yo me ando haciendo todo pues me grabo y subo yo no lo subo lo subo mi mujer es la que sabe ella es la que sube todo y platicamos con Ricky yo pensé que usted si era el que le o sea que si era pues muy dedicado como a las redes porque lo miró en todos lados a la verga no pues estamos los dos o sea ella está subiendo y yo estoy ahí pero yo la neta pues no le no más que nada no me he sentado a ver enséñame subir la música porque pues somos un equipo y yo subo la ten hace hasta portadas mi vieja ahora ya se está aprendiendo diseñador pero lo que sube por ejemplo al instagram si lo sube usted ah no eso si a eso me refería todo lo diste gran yo si lo subo eso si este pero ya de subir una rola y de que cuadrar una juntita con Ricky y todo ese pedo si no eso ya tiene que ser el equipo de trabajo así es que mejor que su señora es decir compa yo empecé a verlo un chingo en tiktok salía así en troconas perras y dije yo pues mi compa huevo que lo sube es algo que él sube no todo eso si lo sube yo tiktok este instagram facebook todo eso yo no miren en un pinche carrón me gusta mucho compa como se como se el outfit que usa para cuando va a salir al escenario pues las chamarras las chamarronas así con garabatos y picos y la verga ándele no si de hecho los mando a hacer ahí con mi compa de exclusivos baez no se si lo ubico ah baez baez simón de ahí de tijuana que perras están esas varios me la han chuliado compa muchas gracias estuve en el palenque de hermosillo con carín me invitó mi compa con carín y me dice que perra está su chamarra compa y luego llegó el edwin también y me dice verga compa Beto también perra su chamarra quien se la hizo y ya le abrí la chamarra yo y dice pues exclusivos baez y esta pieza es personalizada para Beto que perra está y me dice le voy a marcar para que nos haga a nosotros marquenle que hermosillo simón en la expo ganadera era un show de carín de carín león simón y usted fue de invitado de invitado especial fui con él este que le iba a decir compa Beto como se da también no se si quiere hablar del tema de repente también lo miren ahí bien camareado con el canelón no si compa no pues a mi compadre como hizo esa amistad ahí todo muy bien perra ese respaldo en Guadalajara no nos dio mucho empuje yo digo que tuvo mi compa también algo que ver para que nos dieran la visa compa porque pues más que nada nos vieron que interpretamos el himno nacional allá en su pelea que fue en el estadio Akron de la chica de Guadalajara de hecho yo iba a estar cuando peleó contra el Billy Joe Sanders acá pero no me dieron los papeles y yo estaba bien estaba bien acá pero como le voy a contestar lo que usted me está preguntando como fue fue por redes sociales yo le mandé mensajes pero ese chaval tiene un vergal de millones como verga como otra bola de vergas ahí que le mando mensajes y lo dejan en visto que no los vi porque ando muy ocupado y yo digo sale pero todo bien yo a mi compa le mando mensajes oiga y me contestó un directón en caliente así no le miento que está mi mujer que no me deja mentir como a los 10-20 minutos pum me contestó márcame este es mi número me puso le puse yo que dice mi compa como está yo lo miro mucho la madre y quisiera mostrarle un corrido que ya le tengo hecho así le dije yo y me puso márcame me puso y me pasó un número de teléfono verga yo no ya le marco que le voy a decir yo con el mismo corazón a todo lo que da no ya va que hacer y ya pues márcale me dijo le marqué en caliente que dice que rollo como está todo bien aquí ya empezamos a platicar la otra semana me dijo llego a Guadalajara estoy entrenando aquí en San Diego y llego allá me dijo y voy a ir a ver a mi jefa y todo el rollo y te voy a citar ahí en mi gimnasio para que vayas me dijo y ahí me lo canta el corrido Simón no lo tenía el corrido y yo compa era nada más para contestar yo no lo tenía yo el corrido dije verga dije ahora por hablador tengo que atorarle y le hablé a mi compadre a Nemo compadre hay que hacer este corrido y empezó hizo uno mi compadre que no me gustó fueron varias opciones hizo uno y no le dije sabes que no bórrate la chingada le dije arranca el librete le dije troza la quema la chingada no sirve ese corrido hay que hacer otro y ya hizo otro y ya empezamos a tararear tonaditas y todo el pedo y salió el corrido y ya lo agarré yo y le hablé a Tony no se ubica Tony Espinosa de Guamuchil de la banda Libertad si como no el arreglista entonces yo le digo compadre me dice compadre nos decimos compadre compadre hágame esta rola le dije en Cali pero lo más rápido que pueda no que estoy muy ocupado haciendo un disco de Espinosa para que chinguen a su madre todos los vegas le dije a mí atiéndeme primero por favor ok si no va a quedar mal allá si va a quedar mal yo le dije que iba a venir y ya le expliqué el pinche y changarro ahí como estaba el rollo y ya me me laventó la pista y fui le metí voz yo de volada en un estudio en Guadalajara cuánto tiempo tuvo cuánto tiempo tuvo para todo eso yo le mandé el mensaje un martes y él me estaba citando el lunes tenía ocho días siete días siete días y ya me mandó la pista grabé la voz y le metí segunda y todo el pedo ahí machín y ya lo tenía en la rolita y ya descansé pero ahora tenía la intriga compadre que si le irá a gustar y luego mándamelo no 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 se lo voy a mandar hasta que lo vea en persona para ver que reacción tiene mi compadre capaz y me agarre y me pegue un gancho a la liga capaz le cancela capaz le cancela y se la manda y a lo mejor ya no venga al gimnasio ya no venga al gimnasio por favor agarre para tu casa buena noche y dije no pues voy a ver a ver que onda y no si bendito dios en cuanto llegué mi compadre viene a toda madre mi respeto y sin agraviar a los presentes muy fina persona y le agradezco también es su apoyo porque la neta me ha brindado el apoyo y hasta la fecha compadre sigue muy sólida la amistad entonces llego al gimnasio y ya que onda pasa el día madre y ahí estaba y ya me sentó y usted nervioso no pues estaba nervioso y llega y se estaba poniendo las botas se empezó se sentó en el ring y se empezó a cambiar ese se quitó la camiseta y luego se me dijo porque iba mi esposa y me dijo me hubiera quitado el choro aquí pues está tu señora me voy para allá para el baño y la madre ya volvió con sus chores que tira sombra ahí para entrenar y todo el rollo y ya estuvimos platicando y ya me dice conectale la bocina al teléfono a la bocina del gimnasio para que me pongan el corrido todo volumen me voy a subir y les andaba pegando a una ruedita que le ponen acá y ya me dijo grábame y me dijo grábame y ya dije verga pues ya me estaba dando el permiso también porque usted sabe que va conociendo una gente y no lo puede llegar a te tomo una foto o lo grabo escondida capaz de molestos o algo sí ya le digo yo pues ponga la rola y la pusieron y lo miré que hasta le gustó y le pegaba más duro el costal está bien perro y se arrimaba conmigo y la topaba así y no pues yo estaba bien emocionado bien contento y ya me dice el vato ¿qué va a hacer ahorita? no, nada le dije no, nada le dije estoy libre ahorita y mañana y los días que quiera no va a hacer nada y ella me dice voy a ir al campo de golf me dijo ¿quiere ir conmigo? vamos le dije vamos no pues fierro cuando me invite ahorita me voy con usted y ya pues me dijo ya está ahorita nos vamos a ir aquí termino me dijo y todo el rollo y allá no para el gimnasio para allá para el golf para el campo de golf y ya nos fuimos al campo de golf y andaba tirando mi compa y ya me dice no me gustó un chingo el corrido me dijo muchas gracias la neta carnal me decía no neta mi compa y de varias formas me decía y ahí pues nos íbamos conociendo y ella me dice ¿qué es lo que quieres que te dé? me dice o sea yo te puedo dar y me dijo una cantidad grande apoyo y así me dijo si quieres tanto yo lo doy y todo bien o ¿qué quieres tú? y ya pues como yo iba con mi vieja yo le digo voy a platicar con mi vieja como los chavalos que van al programa ¿qué le pedimos? ¿qué onda mi hija? pues me está diciendo que me da tanto y la madre pero no, no, no y ya me dice mi vieja no, no me dice hay que decirle que te deje cantar en una pelea de él me dice este bendito Dios dinero pues no somos millonarios pero tampoco ocupamos ferias así que acá me dice pero hay para comer dijo el otro y así es entonces dije yo pues cierro mi hija eso voy a decir fui y me acaparé con mi vieja es más trucha que la cingada y ya llegué y ya me le digo al vato y yo a mi compa compa pues la neta para mí sería un sueño cantarle en una pelea cuenta con ellos este voy a pelear en Las Vegas y no pues no tengo visa no me podría ayudar para sacarla también le dije no si yo te voy a ayudar me dijo está bien limonero con garrote estoy con la chingada no y ya le digo yo a él y ya me dice no si y le dijo a su carnal rica le mando un saludo a mi compa rica también estoy cagando la visa limonero y con garrote dice y ya le digo creo que se van a encargar y todo el rollo y por x y cosas pues no se dieron las cosas de la visa Simón y yo decía no no que le tengo que dar que le tengo que dar decía yo y pasó una pelea y luego pasó la del bbol y pasaron varias y yo quería salir con él y no podía nomás estar ahí con él sentado no me importaba si cantara no nomás estar viéndolo ahí a un lado del Rhin en Las Vegas y todo ese rollo para mí era un pinche sueño con Palaneta y de eso en unos días me mandó un mensaje me dice te tengo una sorpresa y la peleona de la iguana que ir a hacer pero no te voy a decir ahorita te voy a decir mañana no no me haga eso por favor no no te voy a decir ahorita y se reía no te voy a decir y estábamos whatsappeando y ya le digo dígame dígame ahorita te voy a decir y ya me dejó ser fue una mañana como para las 7 o 8 de la noche me puso voy a pelear en Guadalajara y tú vas a cantar lo que tú quieras me dijo tengo las dos opciones que cantes el himno y que cantes en el pesaje me dijo y si quieres agarrar una nomás pues agarra una no agarra las dos las dos le dije si está seguro si búsquete el mariachi que quieras me dijo de los más de los que tú quieras que tú te sientas cómodo me dijo búsquetelo y eso yo lo voy a pagar y todo el pedo y si compas canté en el pesaje ahí en el en el teatro de Goyado ahí fue el pesaje y ya en la pelea nos aventamos el himno otro principedo y dijo no me enchina el cuero todavía nomás de ver el mundo de gente y luego cuando se para uno en el ring compa o sea es una experiencia inolvidable la neta fíjese nomás lo que nos está compartiendo le hablo a la gente lo que nos está compartiendo mi compa Beto Vega aquí es lo importante que es para un artista no tanto esto iré no tanto la feria no no pues no porque la feria para qué una amistad compa una amistad ahí nos está demostrando que la amistad también el crédito que le da también a su esposa de a ver aconsejame qué le pido qué podemos hacer sí porque uno no es solo usted sabe que uno no es solo y la tercera de que es más bonito uno como artista el reconocimiento de la gente o sea que te ve un chingo de gente cuánto no gano ahí más sí no claro hay muchas amistades que hice relaciones sí muchas relaciones y más que nada que la amistad ahí sigue bien concreta bien macizo y como le digo le mando un saludo a mi compa Machini un abrazo ahorita ya está en preparación acá en su campamento va a pelear en septiembre y seguimos platicando y todo el rollo no sí compa y más que ando ahora este lado ahora sí me van a ver ahora sí lo van a ver por todos lados qué tal si usted le hubiera pedido ahí oiga oiga podeme x cantidad y por el corrido y porque ya aquí estuve y gasté y la verga le da ahí un pinche millón dos millones lo que sea y ahí te guacho y la amistad dónde queda y ahorita hasta la cocina hasta la cocina la neta que sí compa he estado presente hasta en sus mejores momentos y eventos íntimos de él familiares que me ve como familia y compa y yo también lo veo y lo respeto siento yo que fue oiga también porque he escuchado yo sí tengo el gusto de conocerlo porque una vez fuimos a tocarle pero no surgió amistad ni nada como nosotros pues respetamos nos mandó mi compa Ángel del Villar me acuerdo este oiga ocupo que vayan y le toquen al canelo a la verga y yo tu madre no puedo creer igual así pues de que ya era el campeón del mundo y la verga pues vamos y sí nos tomamos la foto y mucho gusto y todo pero hasta ahí pues entonces me han platicado o sea estoy platicando de que sí tengo el gusto de que ya lo conocí en un evento de él y todo pero me han platicado así allegados o gente que está así como a su alrededor y eso que en verdad él también vino de abajo machín pues que le perrió pasado de verga entonces se le acerca a usted a lo mejor él miró a un morro también con un sueño más que nada también me dijo váyase al video compa váyase al video y váyase a mi rancho y luego prestar mis carros mis caballos esos videos son los que miré yo en Instagram suyos en TikTok y la verga y él me dijo todo está compa y lo pegó yo vi un en Guadalajara que usted sabe que los carros esos deportivos pues están casi pegados chiquitos no pueden andar en charcos ni pueden andar en esas cosas pues se dieron las cosas de que me puso todos sus carros de lujo de alta gama y me puso su ranchón sus caballos y todo el rollo no se comportó bien mis compas estoy infinitamente agradecido porque se hizo el video nos apoyó con la promoción y yo cada rato le digo compa ayúdeme a compartir esto para que me paro y uno comparte de volada y todo no tal verga y usted sabe que pues esa gente cuánto no vale una mención de esa gente ni precio tiene yo creo lo le digo y mi compa pues ahí está al 100 conmigo y como le digo le llegó a hacer algún comentario a él de que me gustó el corrido por esto o qué perro es mi mejor corrido y no porque lo diga yo ni la neta que yo me ah que Sean el Beto y su entrenador que le manda un saludo a mi compa Eddie Reynoso Don Chepo también ah Don Chepo sí lo conocí el viejo compone también el viejo y canta en el machín entonces le dicen el mejor corrido que tiene Saúl es el que tú le hiciste le han hecho varios y con todo respeto porque yo sé que hay varias gente el que más le gusta y el que más este pide él cuando anda el del Beto el del Beto pónganle el del Beto el del campeón el campeón le gustó machín esta perra esa anécdota cuando dice que lo puso ahí en el gimnasio que le tiraba no no y ahí tengo videos yo compa de rato lo voy a pasar para que los acomode ahí en el podcast donde le pega acá y ahí estoy grabándolo yo con el teléfono a ver si ahora sí los pones de verdad chato o no siempre decimos vamos a poner aquí tal verga le pone verga el chato no le pone ay este chato hombre Paco el chato el del cuento si lo tienes que poner chato o no que nos los pase ahí para que salgan aquí abajo si ahí donde yo lo grabé son videos inéditos pues que yo pues no lo voy a borrar o sea nunca porque pues yo lo grabé guárdala en la nube eso si ahí los tengo mi compa y varias cosas cada vez que voy que le pido que me firmen una gorra que una camiseta hasta el carro me lo firmó también lo agarra y lo firma todo yo aparte de que lo admiro como persona también lo admiro como deportista porque pues como quiera que sea es el mejor boxeador ahorita así es y es orgullo de México así es así que le guste que no le guste que no le guste también pues hay que no vea el podcast que lo apague pero por la neta es el más perro que hay la neta que sí honor a quien honor merece la neta vamos a cambiar un poquito de tema ahorita estábamos detrás de cámaras y me platicó que oiga que dejó ya por ejemplo de fumar que dejó de fumar que dejó todo a la verga ahorita que está enfocado si ando enfocado la neta sí viejo fíjese que me sirvió mucho también puedes casarme juntarme con mi mujer y todo el rollo y decidí yo pues yo me la pasaba que ella no quiere ver marihuana el Beto y que le pegaba el polvo y que todo Simón sí 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 loqueaba macizo y todo el rollo y me la pasaba andeado por aquí por allá y ya no me interesaba mi imagen ni mi talento porque ya ni quería cantar estaba metido en ese rollo estaba bien metido en el pinche cuarto negro compa y un día de un día para otro dije yo ya no lo voy a hacer ya no lo voy a hacer ya no lo voy a hacer y así compa no ocupé como le decían ni una plática ni un psicólogo es que todo está en uno porque si usted no quiere dejar un vicio o sea yo sé a lo mejor no tiene ni un vicio y qué bueno viejo pero si usted no lo quiere dejar y yo lo puedo meter a mil oceánica y clínica y todo y va a salir más recio a meterse a esa madre todo está en uno pienso yo ni psicólogo ni terapeuta ni nada pero siento que pues cada cabeza es un mundo y bendito Dios me funcionó de tumbarme el rollo así de la nada me imagino que tuvo que haber pasado por cosas que le cayó el 20 o sea a huevo eso es de a huevo ni modo que de la noche a la mañana ya me desperté ya no me antojó no 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 como no la regó por ahí y que fuera navidad hijo camarada no a huevo compa estamos pues pasé de muchas cosas algo que pueda compartir una vez una vez casi perdía la vida compa ahí en Sonora por los desiertos ahí de Altar y de Caborca inga tu madre este calor a lo verga por los dos lados calientes y y me quedé así pensando y me y llegué con mi mamá fue un día del padre bien loco andaba bien ondeado tenía tres días sin dormir compa me aventaba unas pichas pastillas que me ponían bien ondeado machín que no dormía no estaba a sueño andaba pero era droga pues si era droga era droga no sé que chingados traía la pastilla pero me traía bien loco la pinche pastilla bien jalado y tenía tres días que no dormía y pasaron unos pinches detalles ahí y me fui chicoteado para Obregón compa fue un día del padre me acuerdo clarito un día del padre como en el 2017 por ahí llegué allá con mi mamá llorando me hacía entrar a los pies llenos del ojo yo usaba mucho huarashi cruzado compa huarashi de los no cruzados vendían unos tipos choclos se llaman es que no me acuerdo quien chingados los vende un músico mi compa grillo de la duda no sé si lo ubico ahora como vengan el compagrillo saludable que vende huarashi él me mandó unos huarashi y yo los traía son de piel y con eso andaba bien livianito los huarashi sudaba mucho el pie y en el tierrero pues hacía lodas entre huarashi si me entiendes entonces llegué entonces llegué llegué ese día pasaron lo que pasó y me cansé de escapar compa y me fui para allá para Obregón y llegué con mi mamá llorando con mi papá y ya me dijo mi mamá qué necesidad mi hijito tanto talento que tienes tú me dijo tanto estás guapo estás joven cantas muy bonito compones canciones ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo allá mi hijito? no tiene razón y ya caí en cuenta y pues usted sabe que la jefa pues nunca le va a decir algo por al revés a nadie le gusta escuchar sus verdades y mi mamá me las dijo todas y dije no pues la jefa tiene razón y la jefa es la jefa y de ahí para el real compa dije ¿sabe qué? pues no por ahí no es ando bien desubicado y le di para adelante fue cuando ya en ese blanchito empecé a conocer a mi vieja empezamos a hablar y se dieron las cosas me puse de novio con ella duré dos meses me casé y ya ve ahí pum me tumbé el rollo casi perdía la vida no me decían el Beto Problema así me apodaban ahí en el rancho y en Obregón no y toda la plebada así el Beto Problema qué onda Beto Problema y antes me hacía muy bonito ahora ya no digo que me ofende acá pero me acuerdo digo no pues si tenía razón era bien cagazón y antes como que le alimentaba acá aquí como el Beto Problema sí soy el Beto Problema y yo me sacaba el pecho y ahora digo yo chale que vergüenza la verga no pero pues son épocas y son etapas de la vida que uno tiene que pasar y tropezarse y estrellarse más que nada para que que bueno que yo pienso que le sirvió mucho lo que dice lo del matrimonio y toda esa madriga porque yo siempre he dicho cuando uno se casa hasta el dinero rinde más a la verga ah no sí piensa uno que no porque yo agarraba una feria iba y tocaba para Culiacano iba y tocaba para Guadalajara partían su madre la feria en cuanto llegaba jalaba la banda así ya me estaba esperando la banda ahí le hablaba a los tiradores y ya tenía dos tres pelotas compradas y dos tres kilos de mota comprado porque le pegamos al polvo y a la mota y a la cerveza y a lo que se pusiera en frente a la verga le dábamos a su madre y pues que para acá y que háblale a fulanito y que acá está tu compadre y que acá estaban estos morros y táctelos a todos y se acababa el peso y tracas solapa otra vez y fue la gingada decía yo pues tengo que ir a chambear otra vez para juntarlos otra vez a toda la bola y una bola de que se arrimaban de gollete puro piso y golletero puro acá y ahorita pues se acabaron eso y también se acaban los amigos pues dice no el Beto ya no ya no se emborrace ya no nos compra ni nada pero si debe tener alguna amistad alguna contada son contadas con una mano se los puedo contar y pues son la gente como me dice uno de ellos me dice mira Beto si tú te juntas con cuatro inteligentes tú vas a ser quinto y te juntas con cuatro pendejos tú vas a ser quinto también tú ponlo en la balanza y tú vas a ver ahí lo que tú haces y eso me ha servido mucho de que me he arrimado con mucha gente importante que sirve no digo o sea que pero que andan bien centrados en lo que andan haciendo no andan de que ni viciosos son un cigarro no te fuman ni de mota ni de tabaco ni alcohol ni de que me voy a amanecer ahorita aquí andando en la miel algo se pega así es entonces pues para qué chingados va a andar hasta uno se ve mal queriendo hacer eso porque se dan cuenta a los otros y eso Beto te ondeaste o qué te pasó a un centro te van a meter hijo de la chingada me van a decir lo que va a pasar pues si me entiendes conserva algún amigo compa Beto de los que no sean famosos de los que así de esos del barrio o así si conserva algún mejor amigo que a lo mejor cuando usted andaba cagándola así por así decirlo le decía eh güey cálmate no andes en ese rollo no andes en ese rollo o algo así se puede decir de la infancia pues no 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 fíjese que si tenía uno pero me decepcionó compa hace hace como un año me lo llevé yo me lo llevé para Guadalajara y le dije es psicólogo camarada no voy a decir nombres pero es psicólogo pues ya vas a ver si ya vas a ver el puto me lo llevé para Guadalajara y le dije vente güey el estaba en Tijuana se fue de Obregón a buscar su destino pero para Tijuana él a ver que donde estaba trabajando en una fábrica titulado y todo se fue a trabajar en una fábrica allá yo le dije vente para acá le dije yo te voy a regalar un carro para que me ayudes a mí aquí el carro va a ser tuyo y me hagas vuelta le dije y aparte si tú quieres hacer tu chamba y quieres irte de Uber cuando yo no te ocupe o quieras agarrar una morra aquí o algo yo te voy a apoyarle yo te voy a hacer paro no que Simón digo hierro vamos a dar llegó para allá conmigo y no me gustaba su actitud así como que me miraba como con envidia ya porque pues miró donde estaba miró lo que uno ahí poco a poco con sacrificio pues ha ido haciendo y ahí dije este verga no lo veo muy bien le dije hackeale el teléfono mija le dije hackeale el whatsapp al verga ver qué anda hablando porque anda hablando mucho por teléfono y no sé con quién hable y si le agarré el teléfono y se lo hackeamos y le leí ahí no me traía un salivero a mí en el whatsapp con una bola de gente no que este verga se quiere patrón aquí que se vaya a la verga yo no voy a hacer esto y yo lo llevé a comprar el carro cuando llegó yo se lo llevé ahí y se lo compré ahí delante de mí acá o sea él estaba frente ahí y ya se rajó el wey y al ratito trae un habladero de mí y te vas a quedar ahí le ponían la gente con la que hablaba no nomás vine a calar el agua a ver y a ver este verga cómo anda aquí la madre empezó o sea que él nunca pensó quedarse conmigo compa él nomás fue a checar el dato y ya lo mandé a la verga pero le dijo ahí te jaqué y si le dijo la verdad después no o sea no le dije pero yo iba para San Luis Potosí le iba a tocar ahí al gobernador de San Luis Potosí y rentamos un jet compa dije íbamos bien emocionados no íbamos a pasear en jet pues nunca nos habíamos paseado en un jet pues en aviones y eso pues sí pero íbamos un jet privado para nosotros y la verga dije no pues íbamos bien emocionados y él ya no que ya me voy a ir yo no te vayas le dije pues voy a chambear yo ya sabía cómo estaba su cuadro y él ya sabía más o menos que yo ya me había dado cuenta y yo tengo un tío que tiene una agencia de viajes y ya él me agarra boletos hoteles y la verga me hace el paro mi compa y ya le digo mire agárrele un boleto a este vato de Guadalajara de Tijuana por favor y ya está a la hora yo me iba a ir a las 5 de la tarde tenía mi vuelo para San Luis Potosí miento como a las 7 por ahí pero a las 6 y media 7 y llegó y empezó a subir maletas y yo cumpleaños tocaba el sábado y el lunes cumpleaños yo y me iba a festejar con fiestas y iban a tocar varias gente y todo pues íbamos estaba una fiestecita bien pues y ya cuando llegamos al aeropuerto acá por los hangares por acá por atrás empezamos a subir a las maletas y la verga ya miraron el jet y la verga y no está bien perro que es donde te vas a ir tú no que aquí ya se andaba acomodando y ya cuando subió las maletas y todo ya me entregaron el boleto le dije tú vas para Tijuana güey le dije tú no vas conmigo a la verga y ahí se quedó acá como que acá no si menete le dije porque así no va la cura güey y hoy tu amigo hasta tengo fotos donde yo fui rey feo ahí en la primaria así le llaman pues el rey feo el rey feo en primero de primaria y él salía poniéndome la corona y salía ahí agarrando amigo se supone de hace un de ir dormiendo a casa y yo dormiendo a de él y todo el pedo machín pues y fue y se cagó en olimpio pero pues que Dios lo bendiga la neta y dije que vale y que cara hizo que reacción ahí no pues se quedó acá así como que no no la veía venir ya nos vemos güey le dije porque ya me tengo que ir y la chocó no le di ni un peso le di nada nomás le di el boleto la verga menete usted había mirado todo si no si no me gustó lo que estaba haciendo pues como como y luego lo tenía en mi casa viviendo y todo el pedo pues como va como que aquí le dije y no la yo la verga compa que tanto le sale por ejemplo hasta pal título me sirve eso que tanto le sale rentar por ejemplo un pinche jet un jet salió en ciento que ah en doscientos doscientos diez bolas doscientos diez bolas de ahí de guanatos hasta a san luis potosí y me esperaron ahí los de estos y pero ya con el regreso si con el regreso simón así es doscientos diez bolas este volé de guadalajara a san luis potosí es un vuelo como de treinta minutos corto simón no lo agarra patijuana y le sale un vergado no huevo entonces de ahí ya me chambearon a vera privada la fiesta y ya me devolví y ahí me estaban esperando en el aeropuerto a los vatos no a toda madre no yendo corrido nosotros tomando sodas y aguas y la verga allá arriba del avión comiendo gomita me pongo una caja de gomita y paleta casi casi le hacen periquí luego nosotros veníamos bien contentos y pues más que nada que andábamos chambeando y con el gobernador y con el gobernador ahí de san luis potosí simón un saludo al viejón de esas chambas son las buenas había varios invitados ahí estaba julión y alfredo oliva y había varios ahí tocando todo bueno el evento simón hicimos ahí equipo nos tocó coincidir en los eventos pues familia estamos ya en la recta final del podcast la gente que lo está escuchando a través de spotify de su plataforma favorita muchas gracias aquí estamos con mi compa Beto Vega ahorita hicimos una pausa porque nos andamos orinando así es andamos orinando hicimos una pausa pero aquí seguimos vamos a cerrar con broche de oro porque tenemos cosas que hacer también mi compa Beto aquí va a ir para los estudios y la cingada a conocer y plebes quería yo hacer la pregunta obligada porque se ha sabido no es ningún secreto que entre la dinastía Vega siempre ha habido como que rupturas ha habido como que alejamientos separaciones como le gusta llamar inclusive por sus hermanos mi compa Freddy mi compa Checo se separó el grupo pero detrás de cámaras platicamos de que como carnales siguen camareando sí siguen camareando y tocan juntos en las fiestas ahí familiares en la colachera eso es bonito separar la chamba de lo que viene siendo ya la relación familiar porque a lo mejor le estaba poniendo yo de ejemplo a lo mejor yo trabajo con un hermano y este güey es bien huevono no se levanta es impuntual para chambear ahí te guacho pero como hermanos te quiero un chingo entonces no sé que haya pasado ahí con los hermanos Vega pero por ejemplo con la dinastía de Cornelio Vega Junior todos ellos yo he sabido porque ando en el medio que no se llevan mucho por ejemplo ¿cómo se lleva usted en general en general con todos no nomás con ellos con toda su familia con ellos no hay amistad me tiró ellos por enfrente le tiré con ellos no hay amistad no hay amistad no hay camareo tampoco con uno con los demás sí con los demás sí con mis otros primos que son hijos de Chuy ah mi compa Chuy Vega Chuy y de hecho acabo de colaborar con mi compadre Miguel Ángel Vega nos tocaron los viejones Chuy Chuy Miguel pero con ellos no 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 sé pues más que nada yo digo que le ha de doler el brillo género que uno anda haciendo compa porque no se rasga uno le da para adelante la neta y pues nomás no se dan las cosas y ni se darán ni se darán la neta ¿cómo se dio cuenta usted que había ese tipo celo desde que ya empezó a cantar no no tienen rato tirando y decían que ellos eran los más cabrones y que y que les faltaban muchos huevos a uno para ser como ellos y pues aquí yo con ellos me remito y ahí andamos en la pelea y la neta pues me hicieron hasta una rola y me tiraron ah cierto hay una rola no dos la del problema ese corrido era mío usted también se lo robó al verga ese corrido me lo hizo el Nemo a mí yo soy el problema me corrieron de las escuelas y ahí está la gente de varios donde me invitó en otro podcast mi carnal que le digo ahí dije que me habían corrido de varias escuelas y me hicieron la oveja negra y la verga no es que sea la oveja negra pero pues salió rebelde el muñeco pues ya se la sabe entonces ese corrido lo agarraron ellos y dijeron que era de ellos también de otra rola que yo saqué la dueña de mi mundo que hicieron ellas las del primero es lo mismo atonada y desde entonces ahí empezó la riña y me tiraron con un corrido que con guante blanco y sin raspar mueble algo ahí se llama los corridos me los tiraron ellos y yo le contesté con otros también le tiré el maestro y le tiré el problema me apodaron porque yo detrás de cámara estaba platicando que a mí me apodaron así el Beto Problema y mucha gente que me conoce no es un orgullo pero así me conocía la plebada pues si me entiende la gente y saben que no estoy echando mentiras los que saben si así le decían a este vato el problema me apodaron y de ahí surgió y más que nada pues la riña que hay no sé la envidia el brillo de uno el aura que uno trae la energía que uno anda compa que no se raja no sé pero no se van a dar yo creo ya en un tiempo futuro amistad ni me interesa tener amistad tampoco con ellos fíjese que yo en lo personal trato de siempre llevarla con los colegas bien hasta donde se pueda verdad a veces a usted le caen bien o no le caen bien ahí le va ahí le va yo sé que como siempre le digo el invitado es usted pero voy a dar mi punto de vista aquí tengo experiencias también fíjese con mi compa por ejemplo Valentín siempre se ha portado bien el chaval siempre me ha reaccionado ahí cuando lo he mirado siento que trae una vibra diferente por ejemplo que Cornelio a lo mejor y todos son así yo me equivoque no 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 pero yo la vibra que le siento y le digo con todo el respeto a mi compa Cornelio ha sido diferente la vibra en el sentido como que porque él tiene amistad con mi compadre Freddy del acordeón porque son acordeonistas a lo mejor entre acordeonistas se entienden se entienden dice el otro pero yo cuando me toca saludarlos si lo he sentido un poquito más como que pues no es decir prepotente pero si como que me mira así como así como que me pelas la verga como que yo soy más para abajo ándele a huevo pero no lo tomo personal no no yo si lo agarro así como personal porque tanto su mamá sus él su gente sus primos familia por parte del otro apellido que tienen pasan chingando en las redes tirando y que esto de hecho cuando canté el himno nacional tomó video su mamá se podría decir mi tía que ni la ni la tengo en ese tema yo como tía tampoco o sea ni me interesa pues si me entienden puso grabó la pantalla y dijo mientras le sigan aplaudiendo a los payasos el circo seguirá y me puso a mí cantando en la tele en las redes en sus redes subió donde o sea que viene eso usted dígame como lo ve si hace una una tía de usted hace eso que lo ve cantándole en la pelea a un boxeador chingón que debe ser más perro y la verga y en la tele y en el maicín y que ponga eso fíjese que coincido con usted en unas cosas unas tías no voy a mencionar nombres porque ya van a saber también si yo estaba chiquillo a duro y a la cabeza yo tenía 6 años si no es que 5 y me acuerdo que unas tías hermanas de mi papá que en paz descanse le dijeron a mi mamá no querían a mi mamá las hermanas de mi papá no querían a mi mamá ahorita ya todas que en paz descanse también las tías hijo de su chingada madre yo la tengo allá en su santa gloria fíjese que le dijeron enfrente a mi mamá que sabes que tú y tus hijos le dijo una tía que es la que todavía está le dijo tú y tus hijos están muertos para mí y yo es morrillo chiquillo 5 o 6 años ahí con mi mamá por un lado compa dicen que el rencor es malo dicen que perdonar es bueno y toda esa madre yo no puedo perdonar no o sea para qué voy a perdonar hipócritamente sí no pues familia estoy muerto y he estado muerto toda mi vida y ellos desean también que uno esté muerto tú estás a huevo por eso como lo va a perdonar yo nunca nunca he perdonado eso y mucha pues yo miro también porque me acerco a Dios lo que sea de que perdona y la verga no puedo es algo que no está en mí pues sí a huevo ay estoy muerto venga tía venga tía venga para acá la huevo un sushi como se le hace ahí que comente la gente aquí qué opina de esta situación familiar que a veces pasamos no y así hay muchas familias compa pero aquí ya fue de más pues yo que ya se pasaron la raya no es algo que lo traiga yo que ay que desgastante que lo caza no no pero se va a llegar el momento que van a saber cuántas son cinco viejo fíjese es importante ir comentario de la gente que está detrás de cámaras ya para cerrar porque todos tenemos negocio hijo de la chingada ya van a ir las cuatro qué opinan de eso o sea hay que perdonar hay que olvidar o hay que hay que poner otro cachete pues cuando te cuando te hacen algo o sea que nos comente aquí la raza sí a huevo y dejen su comentario plebada a ver si es bueno este encomendarse a dios y perdonar sanar o o volverse a bajar el pantalón y sin quecharse para que lo chinguen otra vez está bien cabrón esa decisión esa decisión está bien cabrón ustedes sabrán ahí comenten compa algo que con lo que quiera de usted decirle ya a su público para finalizar no 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 pues primero que nada agradecerle compa ya muchas gracias por haberme invitado aquí a esta plática con usted yo más que contento de haber compartido este momento viejo y puro para adelante plebada y les encargo mis redes sociales este me pueden encontrar en instagram como beto vega oficial en el canal de youtube también beto vega oficial se viene bastante música se viene varios proyectos que tenemos en puerta presentaciones acá de este lado en eeuu y méxico también ahora somos internacionales a ver bendito dios que nos sigan y si les gusta más que nada lo que estamos haciendo no nomás nos sigan por seguirnos para que nos apoyen ahí con el dedito para arriba y nada compa muchas gracias estamos al tiro machín gracias a usted compa beto gracias a usted yo hoy aquí cumpliendo como siempre ustedes firmaban beto vega y ahí está en los comentarios traiga beto vega pues ya lo traje ya lo traje la verga se logró se logró muchas gracias con una bola de cosas en las bolsas del pantalón sigan su música escuchenla le digo yo sé que muchos ya son fanáticos de hueso colorado de su música pero ahora va a estar más vigente que nunca porque el viejo ya dejó en paz los problemas ahora sí ya liberado totalmente andamos concentrados y con la pinche mente bien concreta lo que se va a hacer felicidades por todo lo que viene gracias a toda la gente y aquí andamos al millón ánimo a la orden grupo adelante cierro